aquí Aquí caminando Ese a tu lado, este a mi lado Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Dishu Aquí, aquí caminando Ese a tu lado, este caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Dishu Aquí, aquí caminando Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Este a aquí Aquí, aquí, caminando, está aquí, aquí, caminando, está a tu lado, está un lado, lo que es tu, 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 lo que está aquí Está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento, lo siento, yo aquí, aquí está. Está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento, lo siento, yo aquí, aquí está. Está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento, yo aquí, aquí caminando, está a tu lado, 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 está a tu lado. Que verán este video, esta transmisión. Bueno, les saludo con un abrazo virtual, un saludo virtual. Dicen que no hay un saludo más lindo que el saludo de un hermano. Entonces, que Yahweh les bendiga a todos ustedes. Vamos a iniciar la transmisión y vamos a analizar cómo hemos venido haciendo las parashot, las porciones semanales que hemos venido estudiando aquí en Congregación de Yahweh. Bien, vamos a analizar la porción número 9. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir viendo y analizando las porciones como las hemos estado estudiando. Vamos a ver la importancia y qué bueno es poder entender y profundizar en las Escrituras porque nos vamos a dar cuenta con este estudio de que la vida de José, hijo de Jacob, es una sombra profética de lo que decía Yahshua que iba a pasar en esta tierra. Porque vamos a analizar cómo es que todas las palabras, todas las acciones que José hizo fueron las mismas que Yahshua cuando estuvo aquí en la tierra hizo. Para ello vamos a analizar la porción número 9 que lleva por nombre Bayesher, que en español pues es y se estableció. ¿Quién se estableció? Jacob. En esta ocasión, la porción número 9, vamos a estudiarla y abarca los capítulos 37 al capítulo 40, versículo 23. Vamos a comenzar a leer versículo por versículo y vamos a ir analizando versículo por versículo qué es lo que Yahweh tenía preparado para nosotros. ¿Cómo es que Yahweh, desde los tiempos de Jacob, de Isaac y como hemos venido analizando en las porciones, cómo es que en diferentes textos de la Biblia, incluso en los primeros textos del capítulo 1, vemos cómo se viene haciendo una sombra profética o se viene preparando el camino a Yahshua. Recordemos que Yahshua es desde el principio junto con Yahweh, no son las mismas personas, son diferentes. Entonces, ambos existen desde el principio. Vamos a comenzar a leer el capítulo 37, versículos 1, 2 y 3. Y vamos a ir analizando verso por verso. Dice el versículo 1, Y habitó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Ahora, vamos a notar aquí, mis hermanos, que nos habla de que Jacob habitó en la tierra de las peregrinaciones de su padre. O sea, que él estaba habitando en el mismo lugar donde su padre estaba o había habitado. Ahora, fíjense que no es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija. Siempre está de camino a otro lugar. Ahora, Jacob tiene el deseo de asentarse y dejar de ser peregrino. Pero esto es un error. Cuando un justo quiere dejar de luchar y disfrutar de esta vida, está intentando sacar de antemano lo que recibirá en el mundo venidero. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros nunca nos adelantemos a buscar las cosas. Porque Yahweh, el Todopoderoso, tiene preparado cosas mejores para cada uno de nosotros. Y si nosotros nos adelantamos y no esperamos lo que es voluntad de él, entonces nos puede ir muy mal. Yahweh no permitió a Jacob esto. Y le sucedió el problema con Yosef, con José, que veremos más adelante. Es necesario tener lucha en esta vida para poder estar sano en la que duchamos, en la santidad. Cuando no hay conflictos y todo va bien, hay una tendencia de querer aflojarse y de dormir espiritualmente. Hemos analizado, no en las porciones, ni en discraciones anteriores de años pasados, que Yahweh es el mismo que pone las pruebas. Porque mucha gente dice, ah, es que Satanás es el que pone las pruebas, o Satanás es el que pone las trabas. Pero no, mis hermanos, si nosotros analizamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que es el mismo Yahweh, el Eterno, Todopoderoso, el que pone las pruebas. Aquí lo que sucede es que si nosotros no estamos firmes, Satanás viene y se aprovecha de esas pruebas que Yahweh pone para probar nuestra fe y nuestra fidelidad. Los problemas y las luchas sirven para mantenernos alerta y para que nosotros, mis hermanos, podamos estar siempre en plena comunión con el Todopoderoso. El hijo de Elohim, Yahshua, nuestro Mesías, aprendió la obediencia a través de los sufrimientos, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Así también nosotros, mis hermanos, necesitamos sufrir de cierta manera en esta tierra para poder buscar al Todopoderoso. Tristemente, mucha gente hoy tiene problemas y lo primero que busca es una botella de cerveza, un pulito de marihuana, busca desenfrenadamente las cosas del mundo. Sin embargo, esas personas, pues, no tienen esperanza. Sin embargo, si nosotros sufrimos, lo hacemos para poder buscar al Todopoderoso y debemos estar contentos de padecer en esta tierra porque nuestra recompensa será grande cuando el reino de los cielos descienda. Así que, mis hermanos, el que quiere huir de los sufrimientos y de los problemas, nunca va a aprender la obediencia. Recordemos que en porciones anteriores, creo que fue la porción anterior, cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú, el ángel luchó, Jacob luchó con el ángel porque ciertamente Jacob estaba luchando contra sus propios miedos, contra él mismo, contra su carácter. Entonces nosotros muchas veces nos hacemos, nos creamos nuestros propios problemas a través del carácter de nosotros mismos. Debemos aprender a enfrentar nuestros problemas porque los problemas, si nosotros salimos corriendo, nuestros problemas van a salir detrás de nosotros y nos van a alcanzar en algún momento. Y cuando nos alcancen esos problemas, nos va a ir mucho peor de cómo nos iba a ir cuando los íbamos a enfrentar. Entonces ahí está la explicación de este verso. Vamos a continuar leyendo. 37.2, estas son las generaciones de Jacob. José, teniendo la edad de 17 años. Ahora vamos a tomar en cuenta la edad de José. Dice que estaba apacentando el ganado con sus hermanos y estaba como muchacho con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y llevaba José noticia de la mala. Ahora, vamos a ver algo muy importante, mis hermanos. Regresamos aquí a esta diapositiva. Vemos que en hebreo la palabra para 17 años es Sheba Esre. Ahora vamos a notar aquí que Sheba Esre se escribe de esta manera en paleo hebreo. Aquí lo podemos ver en paleo hebreo. Y hemos analizado también nosotros que en las porciones pues encontramos en el hebreo también ciertas letras. Ustedes saben que cada letra en hebreo pues tiene su significado y tiene su valor numérico. En este caso, las letras que conforman la palabra Sheba Esre, que quiere decir 17 años, significa, revela el principal proveedor de la visión. Qué curioso porque lo que José veía eran sueños, eran visiones, no visiones cualquiera, eran visiones proféticas. Una de ellas se cumplió, pero otra no se ha cumplido. Vamos a prestar atención a eso. La historia de una persona sigue en sus hijos. Esta no es la historia de José, sino la historia de Jacob. En el capítulo 38 encontramos el relato de la vida de Judá. ¿Por qué? Tanto José como Judá son los hijos más importantes de Jacob. Alrededor de estos dos gira toda la historia de salvación, todo el plan de salvación que Yahweh tiene para toda la humanidad. No nada más para los cristianos, para los católicos, para los judíos, para los mesiánicos, sino para cualquiera que acepte al Mesía. José llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel. Recordemos que hubo un momento en la historia de los reyes cuando se divide la tribu del reino del norte y el reino del sur. Las diez tribus del norte que eventualmente se separarían de las dos tribus en el sur. Judá, o Yahudá, es el ancestro del pueblo judío y del Mesía. La primogenitura pasó a los hijos de José, como dice en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Dice, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como profanó, ¿qué cosa? La cama de su padre. Sus derechos de primogenitura que ocurrieron con ellos fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él es el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían a Dios. Ahora, mis hermanos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué es que la primogenitura se la quitaron a Rubén y se la dieron a José? Bueno, vemos aquí que Primera de Crónicas menciona que Rubén, quien era el primogénito, hijo de Lea, subió o profanó a la cama de su padre. O sea, tuvo contacto indebido con la esposa de su padre. Entonces, se le fue quitada su primogenitura en castigo a ese pecado. Se pasó a los hijos de José o a José porque él era el primogénito de su otra esposa, Raquel. ¿Qué ocurre en este caso, hermanos? ¿Por qué aquí menciona que Judá prevaleció sobre sus hermanos? Si Jacob no hubiera tenido otras esposas y solo hubiera tenido a Lea, se le quita la primogenitura a Rubén y se la pasan al que le sigue, al hijo que le sigue. En este caso era Judá, por eso dice prevaleció. Pero como Jacob tenía otras esposas, entonces pasó la primogenitura al primero de su segunda esposa, que era Raquel. Esa es la razón, hermanos, por la que aparecen entrelazados los relatos de José y de Judá en esta sección de la Escritura. A través de Jacob, Yahweh está cumpliendo su propósito en el mundo. El pueblo de Israel y el Mesías son el medio de Yahweh para bendecir a toda la humanidad. Todos estos relatos son narraciones preparatorias para la introducción del Mesías en Israel y en el mundo. Porque el Mesías Yahshua no vino nada más por los judíos, vino por cada uno de nosotros, los gentiles. Si desconectamos al Mesías de los relatos de la Torá, como mucha gente hace, creamos un pseudo-Mesías, un ser híbrido sin realidad histórica. Pero el Mesías está íntimamente conectado con la historia de Israel. Por eso podemos encontrar en los relatos acerca de José y de Judá, sombras proféticas que señalan hacia el Mesías Yahshua. Y estos textos dan paso a la proclamación de Yahshua como el Mesías de Yosef, el Mesías hijo de José, o el Mesías de David, hijo de David. Ahora, vamos a ver algo también importantísimo. Dice que José apacentaba el rebaño. Como José era un pastor, recordemos que también Yahshua era un pastor. ¿Sí? ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, vemos cómo hay una similitud entre lo que José hacía y lo que el Mesías Yahshua hacía. Ahora, hay una profecía que José iba a ser una gran persona y realmente lo fue. Jacob y José se parecían en muchos aspectos. Vamos a ver cuáles. Tanto José como Jacob tenían una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos. A Jacob lo quería matar Esaú y a José lo quería matar a sus diez hermanos. Ambos experimentaron como sus hermanos querían matarlos. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos se hicieron ricos. Ambos se casaron fuera de la tierra. Los dos fueron acompañados por ángeles. Los suegros de los dos fueron bendecidos por causa de ellos. Los dos viajaron a Egipto. Los dos murieron en Egipto. Y los dos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, vemos aquí cómo hay una relación entre lo que Jacob y José eran. Había una conexión. Por eso es que la Biblia habla de que Jacob amaba mucho a José. Ahora, vamos a pasar a analizar a José. En hebreo, José es Yosef. Significa Yahweh añadirá o Yahweh salvará o Yahweh dará o Yahweh sustentará. Y vemos ahí que si nosotros hacemos una relación con el significado del nombre de José, que puede significar Yahweh añadirá, Yahweh salvará, Yahweh sustentará, vemos cómo el Mesías Yahshua, que significa Yahweh salva o Yahweh es salvación, vemos cómo existe una relación y por eso la importancia del nombre de Yahshua. Mucha gente lo conoce como Jesús, pero realmente nosotros como mesiánicos hemos abrazado las raíces hebreas y por lo tanto hemos decidido pronunciar el nombre del Padre Yahweh en hebreo y del Padre, de nuestro Padre, nuestro Mesías en hebreo también como Yahshua. Ahora, fíjense muy bien que en paleo hebreo, José tiene varios significados. Dice que José en paleo hebreo viene a significar la obra del clavo, las espinas y la navaja de doble filo. Ahora, presten mucha atención a esto, porque cuando Yahshua fue crucificado en el madero, fue clavado, obviamente, con clavos. Se le puso una corona de espinas en su cabeza y se utilizó una navaja de doble filo para traspasar su costado. Entonces vemos otra vez una similitud, tanto en el nombre de Yahshua como en el nombre de José y con el significado de sus nombres y con lo que padeció. Por eso es que José, mis hermanos, es el cuadro profético del Mesías por excelencia. José significa Yahweh añadirá. Es el término que más se utiliza para darle a José. Este nombre es una palabra clave en cuanto a la similitud profética con el Mesías, también titulado por los sabios de bendita memoria, como el Mesías de José o hijo de José. Y esto, hermanos, así como José significa Yahweh añadirá, también Yahweh a través de Yahshua añadió a los gentiles a su pueblo, como dice en Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Vemos entonces aquí cómo Yahshua hace el llamado a todas las personas de este mundo para que entren a su rebaño y él sea su pastor para siempre. No nada más por un tiempo, para siempre. Vamos a continuar analizando. 37.4 Ahora vamos a tomar la expresión y viendo a sus hermanos que a él amaba a su padre más que a todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque a Yahshua también lo odiaron sus propios hermanos. Recordemos que él era judío y el pueblo de Judá no lo quiso. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 3, 17. Y oí una voz del cielo que dijo, este es mi hijo a quien amo. Con él estoy muy complacido. Y aquí vemos cómo Jacob estaba complacido con su hijo José. Lo amaba tanto. Y aquí vemos cómo Yahweh ama tanto a Yahshua y está muy complacido con él. Vemos otras similitudes. Es bueno que tengan una libreta a la mano y que vayan anotando todas estas similitudes que vamos encontrando. Vamos a ver la expresión. Le odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Le tenían celos. ¿Por qué celos? Porque veía visiones. Porque él tenía sueños. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 27, 18. Dice, ¿por qué él entendía que por celos le habían entregado? Entonces aquí vemos otra similitud entre el Mesías y el hijo de Jacob. A José, mis hermanos, lo entregaron por envidia. Lo entregaron por celos. Continuamos leyendo. Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos lo odiaron más todavía. Pues le dijo, les dijo, oíd, os ruego este sueño que he soñado. He aquí que estábamos atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó derecha. Mientras que vuestras gavillas, poniéndose alrededor, se inclinaban a mi gavilla. Ahora, fíjense muy bien, mis hermanos, que aquí la gavilla que se levantó viene a significar la resurrección. Las gavillas que se inclinaron al Mesías, al Mesías hijo de José, o a Yahshua, son las doce tribus que se le van a postrar cuando él venga por segunda vez. Las gavillas hablan de una cosecha que tiene mucho que ver con la vida de José y del Mesías. La cosecha es un producto de la nueva vida como consecuencia de la muerte de los granos. Ahora vamos a ver también que cuando dice que mi gavilla se levantó, alude al levantamiento de José después de todo lo que sus hermanos le habían hecho y también a la resurrección de Yahshua de entre los muertos. Vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban. Esto muestra que después del levantamiento de Yosef y la resurrección del Mesías, habría un reinado. También muestra que todas las primos de Israel tendrán que reunirse alrededor del Mesías para obedecerle con reverencia. Continuamos leyendo. Y le dijeron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o gobernarás tú sobre nosotros. Y aumentaron más su aborrecimiento, o sea, su odio hacia él a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora, fíjense, a José lo odiaron por sus palabras. Y al Mesías también lo odiaron por sus palabras, como dice Juan 15, 25. Por esto ha pasado, pero esto ha pasado para cumplir las palabras en su Torah, o sea, en su ley, en su instrucción, que dice, ellos me odiaron sin ninguna razón. Hermano, fíjense qué interesante. Yahshua está diciendo, pero esto ha pasado para cumplir las palabras en su Torah, que dice, ellos me odiaron sin ninguna razón del todo. Aquí nuestro Mesías Yahshua está recordando lo que José había pasado y lo que se había escrito en la Torah. Porque recordemos que en los tiempos de Yahshua no se tenía el Nuevo Testamento, solamente se tenía el Atanaj, o como lo conocen muchas personas, el Antiguo Testamento. 37.9. Continuamos leyendo. Y aún soñó otro sueño. Lo contó a sus hermanos y dijo, He aquí que he soñado otro sueño, hermano. Y he aquí que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Vamos a prestar atención. Este sueño de José, mis hermanos, no se cumplió en su persona, pero se va a cumplir con el Mesías, cuando todos se postren ante él, incluyendo el mismo José. Ahora, fíjense muy bien que menciona tres astros. El sol, la luna y once estrellas. El sol hace referencia a Jacob. La luna hace referencia a la madre. Y las once estrellas se refiere a los hijos de Israel. Vamos a darle lectura, por favor, a Génesis capítulo 15, versículo 5. Si tienen ahí su Biblia, pues vamos a darle lectura. Y si no la tienen, bueno, pues presten atención también a la lectura. Los que la tengan, síganme con la vista. Dice, lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes contarlas, añadió. Este, así será tu linaje. Vamos a Génesis 22, 17. Aquí se le hace la promesa, la primer promesa a Abraham. Y se le recuerda en Génesis 22, 17, donde dice, Y yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero no nada más se lo recuerda dos veces, sino que una tercera vez en el capítulo 26, verso 4. Haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Y te daré a tus descendientes todas estas tierras. Entonces vemos como todos los habitantes de la tierra, nosotros somos esas once estrellas. Y vemos como este sueño no se ha cumplido. Vamos a ver por qué. En primer lugar, no vivía su madre Raquel. Dilá se había ocupado de él y su hermano Benjamín desde la muerte de Raquel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, Raquel ya estaba muerta y no podía inclinarse ante él. Por otro lado, era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo. Lo cual, vamos a ver más adelante, que no pasó en Egipto. Así que este sueño es una muestra de que José es una figura profética del futuro Mesías. Este mensaje muestra que todos aquellos hijos de Israel que son estrellas se inclinarán ante el Mesías. Incluso los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La Torah nos muestra aquí que el Mesías es mayor que los padres. Este sueño profético es la evidencia acerca de la resurrección de los muertos. Y Jacob y Dila, y mucho menos Raquel, no se inclinaron ante José en Egipto. Tiene que haber una resurrección entre los muertos para que se cumpla esta profecía de que las estrellas, la luna y el sol se inclinen ante Yahshua. Entonces Raquel, la madre de José, se inclinará ante el Mesías, hijo de José, que es Yahshua. Y fíjense que en primera de Corintios, capítulo 15, versículos 41 y 42, analizamos y podemos determinar que la resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas. Dice, hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Vamos a continuar leyendo. 37.11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardó la cosa en su mente. Fíjense muy bien esto. Dice que sus hermanos le tenían envidia. Esto es una similitud del texto de Mateo 27.18. Donde dice, porque él, o sea, haciendo alusión a Pilato, sabía que le habían entregado por envidia. Entonces mis hermanos, Jacob en lo más profundo de su corazón sabía que era una profecía. Por lo tanto no le podía decir a Jacob, a José que corría peligro. Porque él sabía que en algún momento a Yahshua lo iban a entregar por envidia y que Pilato o cualquiera que lo iba a enjuiciar, pues iba a saber que lo estaban entregando por envidia. Porque sabían que él era inocente. 37.12 Ahora, vamos a ver aquí que Siquem, ya lo hemos visto en porciones anteriores. Pues significa entre los hombros y alude al madero puesto sobre los hombros de Yahshua. En la búsqueda de sus hermanos israelitas, en la misión de paz, tuvo que ir a Siquem y tuvo que morir en el madero. Así como José fue en búsqueda de sus hermanos y tuvo que sufrir, así nuestro Mesías, Yahshua, tuvo que, en búsqueda de cada uno de nosotros, tuvo que venir a padecer. Fíjense lo que dice aquí, te enviaré a ellos, y él les dijo, iré. José fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicaba el rechazo y el sufrimiento causado por ellos. Lo mismo pasó con Yahshua, como dice en Lucas 20, 13 al 15. Vamos a ver qué es lo que dice, porque esto es algo muy interesante. Y vamos a regresar a lo que les había dicho hace ratito con respecto a la primogenitura de Rubén. Vamos a Lucas capítulo 20. Si lo tienen, síganme con la vista. Y si no, pues pongan atención a la lectura. Si lo tienen, amén. Vamos a leer. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. Quizás a este le tendrán respeto. Pero los labradores, al verlo, razonaron entre ellos. Este es el heredero. Matémoslo para quedarnos con la herencia. Así que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Qué les hará entonces el dueño? Fíjense muy bien. Dice, entonces el dueño de la viña, podemos notar que, o si lo acomodamos, entonces Jacob dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a José. Quizás a este le tengan respeto. Si nosotros le cambiamos los nombres, vemos que hay una similitud con lo que va a ocurrir. Fíjense. Pero los labradores, al verlo, o sea, razonaron entre ellos diciendo, este es el heredero. Recordemos que hace ratito yo les había dicho que la primogenitura y todos los bienes habían pasado de manos de Rubén a manos de José. Así que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Cuál fue el motivo por el cual? Porque recordemos que Rubén fue el que comenzó a alborotar a sus hermanos para que hicieran daño a José. ¿Por qué hizo esto Rubén? Porque él pensó, bueno, él me quitó, a él pasó la primogenitura que a mí me correspondía. Tal vez si lo matamos, si lo desaparecemos, pues la primogenitura vuelva a caer sobre mí y yo sea el heredero nuevamente. Entonces, mis hermanos, esa es una teoría, una explicación. José fue enviado así que en busca de sus hermanos. Así también Yahshua, nuestro Mesías, fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas mismas que una vez estuvieron en el mismo lugar, en Siquem, como dice Mateo 15, 24. Él les dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros también, mis hermanos, somos enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una orden, como dice Mateo 16, vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel y al ir proclamen que el reino de Yahweh está cerca. Ese es nuestro deber, mis hermanos. Ahora, la palabra hebrea que ha sido traducida como, como está la paz, es shalom. Bueno, pues nosotros ya conocemos, ¿verdad? Porque siempre que nos vemos, nos damos la mano y nos saludamos con un shalom que quiere decir paz, estar pleno, completo, bienestar, prosperidad y salud. Ahora, mis hermanos, el Mesías busca la paz de Israel, busca su restauración, que sea el pueblo de Israel que sea completo, que tenga bienestar, que sea próspero y que tenga salud. El Mesías es el mensajero de paz para Israel, tanto para los que están cerca, que son los judíos, como para los que están lejos, que eran los gentiles. Como dice en Efesios 2.17, vamos para allá, vamos para allá, pueden cambiar las versiones, ¿verdad? Yo ocupo la versión israelita nazarena, muchos ocupan la reina valera, otros tienen algunas variantes de sociedades bíblicas unidas, pero bueno, es importante profundizar para poder entender esto. Vamos a Efesios 2.17, dice, y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban lejos, mis hermanos? Somos nosotros, los gentiles, los que no tuvimos la suerte de nacer o de descender de alguna de las tribus de Israel, pero también vino para los judíos, para los que descendían directamente de los hijos de Jacob, porque dice, ellos estaban cerca. Continuamos leyendo, dice, busco a mis hermanos. Si nosotros continuamos leyendo en el capítulo 31, versículo 16, él llega y pregunta por sus hermanos. Ahora, el Mesías también vino para buscar y salvar a lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Que eran, pues, las tribus que se habían dispersado cuando fue el exilio en Babilonia, por allá del año 720, antes de la era común. Continuamos leyendo. Y él dijo, y dijo el hombre, partieron de aquí, porque les oí decir, vamos a dotar. Y se fue José tras sus hermanos y los halló en dotar. Piénse muy bien, dice que José fue tras sus hermanos y los encontró. Después de haber estado en Siquem, que representa la muerte y la resurrección, el Mesías se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros somos el resultado, mis hermanos, de esa búsqueda que Yahshua hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y que sigue haciendo. Lo que sucede es que nosotros tenemos que salir a su encuentro. Y vemos aquí que se menciona también, dice, y los encontró. Todos los hijos de Israel serán encontrados por el Mesías en los últimos días. Por eso podemos ver que hoy en día, el movimiento de las raíces hebreas, que se ha dedicado a dar a conocer el nombre de Yahshua y el nombre del Padre Yahweh, pues ha tenido mucha aceptación, porque sinceramente y realmente conocemos que lo que predicamos, lo que enseñamos, es la verdad. Entonces solamente, pues, nos falta mucho por hacer. Sin embargo, con la ayuda de Yahweh lo vamos a lograr. 37.18 Y ellos le vieron desde lejos, y antes de que llegara ellos, tramaron contra él para matarle. Ahora fíjense que tanto José como Yahshua padecieron lo mismo. En Mateo 26.4 dice, y tramaron entre ellos prenderle con engaño y matarle. Vemos otra igualdad de lo que José padeció y de lo que Yahshua padeció. 37.19 Y dijo cada uno a su hermano, he aquí que viene este dueño de los sueños. Ellos le tenían envidia, mis hermanos. Sus hermanos le tenían envidia. Y vemos como a Yahshua también le tenían envidia por ser revelador de sueños. A José lo burlaban por ser revelador de sueños y al Mesías lo burlaban por la visión profética que él tenía. Mateo 26.61 dice que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en tres días reedificarlo. Ahora, ellos se burlaban por esto porque pensaban que iban a destruir el segundo templo. Sin embargo, Yahshua estaba haciendo alusión a su muerte y su resurrección, que iba a ser crucificado en el madero y que a los tres días iba a resucitar. 37.20 Ahora puedes venir y le mataremos y le echaremos a uno de los pozos y le diremos que una bestia mala lo ha comido. Entonces veremos qué serán sus sueños. Fíjense, mis hermanos, que esto es una igualdad, una similitud, un remex de Marcos 2.6, donde dice, pero aún tenía una persona, un hijo a quien él amaba. Al fin se lo mandó diciendo, a mi hijo tratarán con respeto. Pero los arrendatarios se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y la herencia será nuestra. Entonces vemos nuevamente cómo hay una similitud en lo que José pasó y con lo que el Mesías Yahshua pasó. 37.21 Y oyó Rubén y lo libró de sus manos y dijo, no le heriremos de muerte. En un principio pues él comenzó a alborotar a sus hermanos, pero después pues recapacitó y dijo, no le heriremos de muerte. ¿Por qué él tenía miedo? Porque pues ya se le había quitado a su primogenitura por algo. Y pues imagínense ahora que se enteraban de que él mismo había tramado matar a su, o hacerle daño a su hermano, pues qué peor, ¿verdad? 37.23 Ahora, así como a José despojaron de su túnica, recordemos que la túnica representa realeza y autoridad. No le reconocieron como el jefe que el Padre había puesto sobre ellos. Los hermanos de Yahshua tampoco reconocieron su autoridad que tenía del Padre, como dice Mateo 21.23. Cuando llegó Yahshua al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fíjense nada más, tus hermanos de José no respetaban la autoridad que el Padre le había dado. Y a Yahshua nuestro Mesías tampoco tus hermanos judíos respetaban la autoridad que el Padre Yahweh le había otorgado. Y fíjense que así como despojaron de su túnica a José, lo mismo hicieron con Yahshua. En el Salmo 22.18 dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. En Mateo 27.35 nos dice, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. Entonces vemos otra vez otra igualdad de con lo que pasó José y lo que pasó nuestro Mesías Yahshua. 37.24. Y lo tomaron y lo echaron al pozo y el pozo estaba vacío. No había agua en él. Ahora, fíjense muy bien esto, porque cuando dice que lo echaron en el pozo, el pozo simboliza la muerte, simboliza el abismo. En el Salmo 33 también aparece la misma palabra que es traducida como bor en hebreo. Vamos por favor a buscar en la Biblia el Salmo 30, verso 3. Y vamos a leer para que vean cómo es que aparece. Vamos a darle lectura, Salmo 30. Y vamos a ver, disculpan por aquí, todavía no le encuentro muy bien a la versión israelita masabena, porque viene diferente a cómo viene la Reina Valera en cuanto a la ubicación de los libros. Ya lo encontré. Vamos a leer Salmo 33. Dice, Yahweh, tú rescataste mi vida de la fosa, me libraste de bajar al pozo. Entonces vemos aquí que donde en el Salmo 33 aparece la misma palabra pozo, en hebreo es bor. Y aquí vemos, dos veces aparece la palabra pozo en la historia de José. Aquí y en el capítulo 41, versículo 14, donde se tradujo como cárcel o calabozo. Pero realmente en el texto hebreo dice bor. La Torah muestra dos pozos en el relato de José. El primero fue en la tierra de Israel y el segundo fue en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Esto nos muestra que la muerte del Mesías fue para los hijos de Israel que están en la tierra, pero también para los gentiles que están esparcidos entre las naciones para traer por medio de ellos la salvación hasta los confines del mundo. Continuamos en leyendo. 37.25 dice, y se sentaron a comer pan después de lo que hicieron, mas alzando los ojos miraron y aquí una caravana de ismailitas que venía de Gilad y sus camellos llevaban cera, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Piensen nada más con qué descaro sus hermanos de José después de haberle echado al pozo se sentaron a comer pan. Y fíjense lo que hicieron los judíos después de que mataron a Yahshua. Justamente después de haber tirado a José al pozo, sus hermanos se sientan a comer pan. Los judíos que entregaron a Yahshua para morir, luego comieron la Pascua por la noche, como nos dice en Juan 18.28. Vamos a leer qué nos dice Juan 18.28. Y fíjense nada más qué interesante se está tornando esto. Así como a José, sus hermanos se sentaron a comer pan, así también cuando Yahshua fue entregado para ser crucificado en él, para ser muerto en el madero. Se comieron el pan, el pan sin evaduras. Estaban celebrando la fiesta de Pesach. En Juan 18.28. Vamos a ver qué es lo que nos dice para que ustedes vean. Juan 18.28. Y nos dice de la siguiente manera. Llevaron a Yahshua de la casa de Caifás al pretorio y estaba amaneciendo, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así comer el Pesach o la Pascua. Entonces, mis hermanos, vemos ahí cómo vemos la similitud que existe entre lo que José pasó y lo que el Mesías pasó. Entonces, vamos a continuar leyendo. Vamos al 37. Génesis 37. Continuamos. Y vamos al versículo 26. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismailitas, pero no eliminemos nosotros, pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Y resulta que lo vendieron a los, ¿a quiénes? A los midianitas, a los madianitas. Y fíjense que Judá vendió a José y también Judas Iscariote vendió a Yahshua por 30 monedas de plata. Fíjense nada más qué importante y qué interesante. Qué igualdad. El discípulo de Yahshua llamado Judá, el Iscariote, vendió a Yahshua. Muchos años atrás, Judá, el hermano de José, también vendió por 20 monedas de plata. Entonces, mis hermanos, vemos aquí cómo se está tornando una igualdad entre lo que Yahshua y lo que José pasó. La casa de Judá entra en esta igualdad, en esta analogía, en el desarrollo de la restauración de Israel. 37-28. Y pasaron los hombres, madianitas, que eran mercaderes, y los hermanos sacaron a José, alzándolo del pozo y vendieron a José a los ismailitas por 20 ciclos de plata. ¿Y qué ocurrió? Pues estos llevaron a José a Egipto. Ahora, fíjense muy bien. Dice que sacaron a José. Es una analogía de la resurrección. Y lo vendieron. José fue vendido por lo menos tres veces antes de llegar a Egipto. Fue vendido a los madianitas, a los ismailitas, y luego a los medanitas. Eso lo podemos ver en el versículo 36, en el último versículo del capítulo 37. Estos negocios que se hicieron con José representan los gentiles que entraron en la escena del programa o del plan de salvación de Yahweh, en relación con la resurrección del Mesías. Y como los gentiles estaban haciendo comercio con José, también se está haciendo mucho comercio con Jesucristo. Hoy, en el mundo, el Mesías fue vendido primero por Judá, Judás, y luego por el Sanedrín. ¿Sí? A Judá como pueblo, a los gentiles. Así como los gentiles recibieron a José, los gentiles recibieron el mensaje del Mesías resucitado. Se lo llevaron a Egipto, dice, el Mesías fue llevado al mundo gentil para llegar a ser rey sobre muchos de ellos, como dice en Mateo 20, 19. Y le entregarán a los gentiles para que les escarnezca, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. También en Marcos 10, 33, dice, He aquí subamos a Yerushalayim, y el Hijo del Hombre, Yahshua, será entregado a los principales Juanín, sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y les entregarán a los gentiles. Entonces, mis hermanos, Yahshua vino para morir por nosotros. Pero este tiempo en el cual Él fue entregado a los gentiles, se está terminando, como dice Lucas 21, 17, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. También Romanos 11, 25, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean acerca de ustedes mismos arrogantes, que un endurecimiento parcial ha acontecido en Israel, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Entonces vemos aquí que vendrá, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que quitará de Jacob la impiedad. 37, 29, Y volvió Rubén al pozo, y aquí que José no estaba en el pozo, y él rasgó sus vestidos. Ahora fíjense muy bien lo que está pasando. Vamos a analizarlo más adelante, para que me entiendan mejor. 37, 30, Y volviéndose a sus hermanos, les dijo, El niño no está, y yo, ¿a dónde iré? Entonces Rubén se preocupa, por lo que les había dicho hace rato, ¿Cómo es posible que ya había desobedecido, ya había profanado la cama de su padre, y ahora había desaparecido a su hermano? ¿En qué iba a terminar este señor Rubén? Y tomaron la túnica de José y degollaron un macho cabrío, mejor, y mojaron la túnica en la sangre. Ahora fíjense muy bien cómo los hermanos de, cómo los hijos de Jacob lo engañan, y como Jacob había engañado a su padre, con las pieles de un macho cabrío, ahora es engañado por sus hijos con lo mismo, con un macho cabrío. Es ahí la situación. Aquí vemos que hay una muerte sustituta en relación con la desaparición de José. De la misma manera, la muerte del Mesías es una muerte sustituta. ¿Qué pasaba cuando un hijo desobedecía a su padre? Bueno, lo apedreaban. Hoy en día, gracias a la muerte del Mesías, ya no se hace eso. Un macho cabrío, ¿qué es? Es el animal escogido por Yahweh para todos los sacrificios por el pecado. Habla del animal que se usa en Yom Kippur, en la fiesta del perdón o la fiesta de expiación. Si nosotros vamos a Levítico 16, pues nos vamos a dar cuenta que empapaban la túnica en sangre. Y lo mismo hicieron sus hermanos, los hermanos de José. Esto es una analogía de dos cosas. La primera es que el Mesías tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos. Y la segunda es que la muerte del Mesías es la base para su reinado representado en la túnica. Hay una conexión entre la sangre y el manto en Génesis 49.11. Vamos a ver qué es lo que dice Génesis 49.11. ¿Sí? Para que me entiendan. Dice, Él amarra a su asno, el burrito de su asna, a una viña selecta, lava sus ropas de vino, su manto en sangre de uva. Isaías 62.63.2-3. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Isaías 63.2-3. Si usted tiene su Biblia ahí, hágame el favor de buscar revelación 19.13. Vamos a ver capítulo 63, versos 2 y 3. Dice, ¿Por qué está tan roja tu ropa y tus vestiduras como las del que ha pisado en el lagar? He pisado el lagar yo solo. Del pueblo nadie estuvo conmigo. Los he pisado en mi furor y los he hollado en mi ira. La sangre de Dios salpicó mis vestiduras y se manchó toda mi ropa. Vamos al libro de Idgalud, Revelación 19.13. Y vamos a ver qué dice. El hombre está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es el verbo de elogí. La sangre habla de la quejuna. ¿Qué es la quejuna? Es el cambio de sacerdocio levítico. Y el manto habla del reino o del reinado. El Mesías tiene ambos ministerios. El cambio de sacerdocio, porque recordemos que hoy en día ya no hay sumo sacerdote. Ahora Yahshua es nuestro sumo sacerdote. Y el Mesías también tiene el ministerio del reino, de reinado. ¿Sí? Continuamos leyendo. Y enviaron la túnica talaria de diversos colores a su padre, diciendo, esto hemos hallado. Reconoce, por favor, si es la túnica de tu hijo o no. Aquí hay una similitud con lo que dice en Mateo 27.28. Dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. 27.31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Continuamos en el 37.33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna bestia mala lo habrá comido. Sin duda ha despedazado, ha sido despedazado José. En este momento, mis hermanos, o este momento en el que Jacob entra en un momento de angustia, de tinieblas, es paralelizado con esto que vivió Yahshua, y está escrito en Mateo 27.45. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas, hubo tristeza, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cuando vino la hora sexta, dice Marcos 15.33, hubo tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Entonces vemos aquí como hay una relación nuevamente entre lo que, entre Jacob, entre José, y el Mesías Yahshua. 37.34, Ahora, preste mucha atención a esto. ¿Por qué se terminó el sacerdocio levítico? Esto alude al fin de la quejuná levítica, del cambio del sacerdocio levítico. Así como un sacerdote no podía desgarrarse el vestido, como dice en Mateo 26.65, dice, Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, hablas femado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora ustedes han oído su blasferia. Ahora, lo que Caifás, el sumo sacerdote hizo, fue un pecado gravísimo, porque un sacerdote, un sumo sacerdote, no podía rasgar sus vestiduras. Vamos a ver qué es lo que dice Levítico 21.10. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que llenó su mano para vestir las vestimentas sagradas, ellos se vestían de blanco, no descubrirá su cabeza y ojo, no rasgará sus vestidos. Hermanos míos, en el instante en el que Caifás, el sumo sacerdote, rasgó sus vestidos, se terminó el sacerdocio Levítico. Porque en ese momento, mis hermanos, pasó el sacerdocio a Yahshua Hamashiah, a Yahshua nuestro Mesías. El fin de la quejuná Levítica se da también, o más bien, pues termina ahora sí completamente cuando el velo del templo se rasga en dos. Dice Mateo 27, 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, mis hermanos, que quede claro que en el momento en el que el sumo sacerdote Caifás rasga sus vestiduras, se termina para siempre el, ¿qué cosa? El sacerdocio Levítico y pasa a manos de Yahshua que ahora es nuestro sumo sacerdote como dice Pablo, como dice Shaúl. Entonces, vamos al 38 y comenzamos con la historia de, con la historia de Judá y Tamar. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, un comerciante llamado Shua, y la tomó y se llegó a ella. Judá había sido elegido para ser el padre de los reyes dentro de Israel, incluido el rey Mesías. Por lo tanto, era importante que tuviera una situación familiar aprobada por Yahshua. Pero, no quiso, vamos a ver más adelante que comienza una serie de cosas que se mueren los hijos y pues estos no querían dar descendencia, ¿verdad? Ellos vertían en tierra cuando pues tenían contacto con su esposa, ¿verdad? y pues ellos vertían en tierra para que la esposa no quedara embarazada. No quiso dar continuidad a su descendencia y por implicación conspiró contra el Mesías que es la descendencia de Abraham y que le da continuidad también a la descendencia del ojito. Dice el 38.10 y fue malo ante los ojos de Yahweh lo que él hizo de modo que lo mató a él también. Entonces, ¿qué pasó? Que los dos desechaban su líquido, o sea, ellos vertían en tierra para que su esposa no quedara embarazada. Tenemos que entender este hecho en relación con el Mesías. Estos dos hijos no calificaban para ser ancestros del Mesías y por lo tanto tenían que ser eliminados del plan de salvación para el mundo. Como Judá había hecho sufrir a su padre por la pérdida de su hijo José al proponerle su venta, fíjense, ahora él tenía que sufrir las consecuencias de la pérdida de sus dos hijos para sentir el dolor que le había causado a su padre. Entonces, primero es Jacob y ahora es Judá. He ahí la importancia de obedecer a los padres. Es interesante que la ley del Levirato fue practicada antes de la entrega de la Torah en Sinaí. Mucha gente dice, ah, es que los diez mandamientos se los dieron apenas al pueblo de Israel, pero no, mis hermanos. Aquí podemos ver cómo en Deuteronomios 25, versículos 5 y 6 dice, cuando dos hermanos habitan juntos, uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como esposa y cumplirá con su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Esto que describe Deuteronomio 25, versículos 5 y 6 es lo que pasó con estas personas del relato. Y hay mucha gente que dice, ah, es que los diez mandamientos se dieron en el Sinaí. No. Los mandamientos o las leyes de Yahweh se recordaron en el Sinaí porque realmente ya se practicaban antes del Sinaí. Lo que sucede es que el pueblo de Israel como se había mezclado con el pueblo de Egipto pues había olvidado de ciertas leyes. Por eso es que Yahweh cuando da el mandato del sábado dice, acuérdate del día de reposo. No dice, vas a guardar el día de reposo. Dice, acuérdate porque ellos ciertamente ya descansaban el Shabbat, ya guardaban el sábado, ya no trabajaban el sábado. Pero como los egipcios los hacían trabajar, pues ellos ya se habían acostumbrado a trabajar el sábado. Por eso es que Yahweh les dice, acuérdate del día de reposo. Tú ya lo guardabas, lo dejaste de guardar, ahora acuérdate que lo tienes que guardar. ¿Sí? Espero no enredarlos con tanta explicación. Pero bueno, continuamos leyendo. 38.11 Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca, hasta que crezca Shela, mi hijo, porque dijo, no suceda que muera el también como sus hermanos. Y fue Tamar y habitó en casa de tu padre. El miedo provocó que Judá concebiera a su tercer hijo en manos de Tamar. Sin embargo, el plan de Yahweh se iba a cumplir no importando lo que ellos hicieran. Continuamos leyendo. Y pasaron muchos días y murió la hija de Shua, mujer de Judá, y se consoló Judá. Y subió donde estaban los esquiladores en el camino de Tipná, porque vio que Shela ya había crecido y ella no le había sido dada por mujer. Y la vio Judá y pensó que era una ramera porque se cubrió su rostro. Ahora, esta es una analogía, una similitud, un entendimiento, una explicación de la casa de Israel que se viste como ramera con el descendiente de Judá. como dice en Oseas 8-9. Porque ellos subieron a Azur, a Azlomontes para sí solo. Efraín con salario, el cordero, alquiló amantes. El Mesías se va a casar con esa que se vistió de ramera e hija de sacerdote, como dice en Oseas 1-2. Las primeras palabras de Yahweh para hablarle a Oseas fueron para instruir a Oseas. Ve, cásate con una ramera y ten hijos con esta ramera porque la tierra está envuelta en prostitución flagrante, prostituyéndose lejos de Yahweh. También a casa de Judá ve vestida de ramera a la casa de Israel que es Efraín. 38-16. Se desvió entonces a ella al lado del camino y dijo, déjame, te ruego llegarme a ti porque no sabía que era su nuera. Mas ella dijo que me darás por allegarte a mí. Esto alude a no reconocimiento de los descendientes de Judá hacia sus hermanos, los cuales están entrando en relación en los últimos días y que están haciendo negociaciones. Ciertamente, hoy en día, por muchos de nosotros estamos entrando a las raíces hebreas, sin embargo, no estamos siguiendo las prácticas de Judá porque ciertamente los judíos tienen ciertas prácticas, ciertas festividades que ellos mismos se han inventado y nosotros como congregación de Yahweh, como sirvientes de Yahweh, pues no nos mezclamos con ciertas prácticas como la Hanukkah, el Purim y ciertas leyes que han inventado los propios judíos y que se han sacado de su cabeza. 38.17 A lo que respondió, yo enviaré del rebaño a una cría de las cabras. Ella dijo, acepto si me das una prenda hasta que la mandes. Ahora, Judá es engañado por medio de un cabrito de la misma manera como él había engañado a su padre con la sangre de un macho cabrío. Y fíjense qué importante siempre el macho cabrío en escena. 33.18 Y él respondió, que prenda te daré, tus sellos, tus cordoncillos y la vara que tienes en tu mano. Él pues se lo dio y se llevó a ella y ella concibió de él. Ahora, fíjense que el pago de la fornicación de la casa de Israel fue la entrega de una cabra y la renuncia temporal de la primogenitura del Mesías que viene a ser el sello que le fue entregado. Fíjense qué simbolizan estas tres cosas. La vara simboliza al Mesías como el pastor de las ovejas que se vistieron de rameras. El sello habla de la personalidad y la vestimenta habla de la distinción y el bastón habla de la posición. ¿Por qué? Porque ciertamente aquellas personas que andaban bien trajeadas eran quienes se sentaban en las puertas de la ciudad a juzgar. Por lo tanto, encontramos que Judá era una persona importante ahí donde vivía. La entrega de estas cosas es parecida a una boda y por eso un Midrash dice que se casaron en ese momento ante testigos. Otro Midrash dice que el anillo de sello profetiza acerca de los reyes que descenderían de esta unión. La capa alude al Sanedín quienes usaban calif y tefilín todo el tiempo. El bastón de pastor se refiere al Mesías que nacería de la tribu de Judá. Más adelante, mis hermanos, hay una profecía que habla del cetro de gobernante en relación con Judá. Eso viene en el 49.10 de Génesis. Vamos a darle lectura. Génesis 49.10. A ver, vamos a buscarlo para que ustedes puedan también conocer. Dice, el cetro no se apartará de Judá ni la bala de gobernante de entre sus pies hasta que venga Siló y el homenaje de los pueblos será suyo. Tamar, hermanos, actuó con el fin de levantar una descendencia para que el Mesías pudiera nacer. Sus motivos eran puros, pero su forma de actuar no era correcta. Sin embargo, Yagú utilizó la situación para llevar a cabo sus planes como siempre. 38.19 y levantándose ella se fue y quitó el velo de sobre sí y se vistió los vestidos de su viudez. Y envió Judá a la cría de las cabras por mano de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, mas él no la halló. Entonces, fíjense muy bien aquí, dice que la que se vistió de prostituta en ese momento no recibió el pago por su prostitución, porque era para cuando el Mesías viniese y se entregara como el verdadero cordero que quita el pecado de la fornicación de la casa de Israel. 38.21 Continuamos leyendo. Espero que me vayan entendiendo. Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber después para aclarársela. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿Dónde está aquella consagrada? O sea, esa prostituta que estaba a la vista junto al camino. Ahora, fíjense aquí muy bien porque la versión israelita nazarena que tengo aquí, no sé si ustedes en su reina valera o en la Biblia que ustedes ocupen, venga así, pero aquí en la versión israelita nazarena que dice consagrada de templo, consagrada de templo. fíjense muy bien. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque había personas, había personas que estaban dedicadas a trabajar de rameras, ¿sí? Estaban consagradas. Por eso es que le llaman consagrada de templo. Es lo que dice la versión israelita nazarena, no sé qué diga la reina valera, pero les voy a leer aquí lo que dice en 38 21. Dice, la preguntaba a la gente de aquel pueblo dónde está la ramera de templo, ¿sí? Aquí lo que les digo, no sé cómo diga la reina valera, porque parece que aquí tengo una reina valera. Vamos a ver qué es lo que dice. Génesis 38 21. ¿Dónde está la ramera de Nanín? Bueno, pues nada más aquí dice así, pero realmente en el resto hebreo dice consagrada de templo. Pero bueno, es una aclaración. 38 22. Y él volvió a Judá y dijo, no la ye. Y también los hombres de él, a ver, aquí ya le corté porque ya no iba a explicar. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. Pues aquí resulta que le entregan las cosas, las examinan, ¿verdad? Dice que aquí pertenece este bastón, este sello con cordón y pues el centro, ¿verdad? Y pues ya resulta que tuvo gemelos, a uno lo llamó Pérez, que significa brecha, y al otro lo llamó Cera, que significa iluminado. Entonces, continuamos con el versículo 39, versículo 2, que dice, que Yahweh estaba con José, ¿sí? de modo que fue un hombre próspero y él estaba en casa de su amo, el egipcio. Yahweh estaba con Yosef, de la misma manera que se dice de Yahshua en Hechos 10, 38, donde dice, vosotros sabéis cómo el Ojim ungió a Yahshua de Nazaret con el espíritu de santidad, con el Ruaj Hakodesh y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el enemigo, por el adversario, por Satanás, porque Yahweh, porque el Ojim estaba con él. Entonces, mis hermanos, pues hasta aquí ya lo demás, pues, podemos ver que así como Yahshua estaba siendo guiado aquí en la tierra por Yahweh, así José estaba, era guiado o se dejaba guiar por Yahweh. Así nosotros debemos, hermanos, ser perseverantes y de que a pesar de que vengan pruebas y aflicciones, debemos de ser como José. ¿Qué hizo José? Pues siempre confió en Yahweh, siempre estuvo con él, siempre caminó con él y nosotros también tenemos que caminar con él. Ahora, mis hermanos, todos conocemos el libro de Yashar y los que no lo tienen, pues pueden pedírmelo, yo aquí lo tengo, se los puede enviar por adjunto en PDF, lo tengo impreso también, pero bueno, ese es personal, lo tengo para mí. En el capítulo 39, pues hasta aquí le vamos a dejar de enseñanza, pero solamente como historia, como un relato, en el capítulo 39, pues vemos cómo José era acosado por la esposa de Potifar. en el libro de Yashar, el cual se menciona en el libro de Josué, el libro de Yashar, pues es el libro del justo, ¿verdad? Se encontró en los rollos de Qumran, allá en la década de los 40, en Israel, y es un libro histórico, relata el Génesis y el Éxodo de manera más extensa. Y ahí se trata también, se toma esta historia de José. El libro de Yashar menciona que la esposa de Potifar se llamaba Célica y que José, pues como sabemos, era un joven muy apuesto y resulta que en el capítulo 39 aquí de Génesis nos dice que pues lo acosaba porque era muy hermoso y pues ella se quería acostar con él. Pero José, dentro de sus valores morales y espirituales, pues él sabía que era incorrecto. Pero, mis hermanos, en el libro de Yashar menciona que Célica, la esposa de Potifar, hizo un banquete donde invitó a todas sus amigas y dentro de ese banquete mandó a traer limones y cuchillos y les dijo que los cortaran y que a la mitad o bueno, los cortaran, el caso es que los iban a cortar. Y en ese momento cuando las amigas de Célica estaban cortando los limones, hicieron pasar a José y como José era muy guapo, dice el libro de Yashar, pues ellas se le quedaron mirando atónitas, anonadadas, sorprendidas, impactadas por la belleza de José, que no se daban cuenta que se estaban cortando las manos y que la sangre chorreaba. Fíjense nada más, cuando uno se echa limón en una herida, ya no aguantamos. Ahora imagínense que la sangre chorreaba y que estaban cortando limones, pues hubiéramos gritado de dolor, pero en este caso tan impactante era para las amigas de Célica, la esposa de Potifar, la belleza de José, que ni cuenta se daban de que estaban cortándose las manos. Entonces ya al momento en que reaccionaron y pues empezaron los gritos de dolor por parte de ellas y fue como Célica les dice, bueno, pues este es el motivo de que yo esté así, ¿verdad? Porque dice que ella estaba enferma a causa de que ella amaba mucho a José, sin embargo, pues eso no era correcto porque Yahweh había dado la instrucción de que el pueblo de Israel no se podía mezclar con los pueblos paganos. Entonces, mis hermanos, hasta aquí les vamos a dejar con la porción Bayeshev, que significa y se estableció. Muy importante y muy bonita esta porción y la porción que vamos a ver la próxima semana que es Niketz, que abarca de los capítulos 40 al, me parece que es al 43. Vamos a ver la porción Bayigash, la porción número 11 y todas estas traen mucha enseñanza en la relación que tiene José con el Mesías. Aquí ya vimos cómo terminó el sacerdocio levítico, cómo José fue entregado, todo lo que padeció José, todo lo que vivió José fue cumplido en el Mesías, lo mismo que padeció, lo mismo que hizo José, fue lo mismo que padeció y que hizo nuestro Mesías Yahshua. Entonces, mis hermanos, hasta aquí les vamos a dejar que Yahweh les continúe bendiciendo a todos ustedes y que Yahweh les siga bendiciendo en gran manera en todo lo que hagan, que tengan un excelente día, una excelente noche, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Shalom a todos, bendiciones desde, para la congregación de Yahweh y nos vemos en el próximo estudio de la porción que viene la próxima semana. Vamos a ver la parasha Miquet, la porción Miquet y la parasha Valligash, la porción la porción Valligash que es la porción número 11. Que Yahweh les bendiga a todos ustedes, espero que estén bien, cuídense mucho, vamos a continuar orando por todos ustedes, que estén viendo este video, si tuvieron alguna duda, pues háganmela saber para que yo se las responda con mucho gusto y que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh ilumine su rostro sobre ustedes y les favorezca, que Yahweh dirija su rostro y ponga sobre ustedes paz. Que Yahweh les bendiga y les guarde a todos ustedes, que tengan un excelente día, una excelente noche, una excelente semana. Que el Eterno les bendiga y esté con ustedes en todo momento. Aleluya. Nosotros somos de los que puede, que con el poder de Yahweh se puede, nosotros somos de los que creen, que con el poder de Yahweh se puede, marchemos a la conquista que Yahshu, alza la fuerza y tenemos que cumplir la tierra. Marchemos a la conquista que Yahshu, alza la fuerza y tenemos que cumplir la tierra. Se puede, 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 nosotros somos de los que creen, que con el poder de Yahweh se puede, nosotros somos de los que creen, que con el poder de Yahweh se puede, marchemos a la conquista que Yahshu, alza la fuerza y tenemos que cumplir la tierra. Marchemos a la conquista que Yahshu, alza la fuerza y tenemos que cumplir la tierra. Se puede, 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 nosotros somos de los que creen, que con el poder de Yahweh se puede, nosotros somos de los que creen, que con el poder de Yahweh se puede, marchemos a la conquista que Yahshu, alza la fuerza y tenemos que cumplir la tierra.